En primer lugar, agradecimiento a la organización porque una vez más ha puesto en marcha estas 33 jornadas de Catalanas de Derecho Social. Aquí tenemos hoy la satisfacción de que efectúa la clausura también con nosotros la señora secretaria de Administración y Justicia y que nos está albergando el departamento. Yo creo que desde hace ya una década, ya sabéis, la satisfacción de aquí es encontrar todavía caras de los primeros días de las primeras jornadas de Catalanas de Derecho Social, que fueron itinerantes a varias universidades de Cataluña, pasaron también por el departamento y ahora yo creo que nos estáis albergando ya con voluntad de permanencia. La señora magistrada del Tribunal Constitucional, pues el tenerla una vez más, una vez más aquí, aquí con nosotros. Esto, yo tenía cosas preparadas, pero la realidad supera todas las previsiones porque han salido unos temas en estas últimas ponencias que merecirán que al menos le dediquemos unos minutos en la clausura de las mismas. Esta presencia tuya, pues María Luisa, me obliga a repetir cosas que he dicho muchas veces, que tu presidencia en la sala cuarta ha sido muy corta pero muy intensa y se han establecido unas líneas de comunicación vertical en la jurisdicción que no habían existido antes. Solo os diré por ejemplo que el actual presidente en funciones, Toño Sempere, me encontré con un mensaje suyo en el WhatsApp comunicándome que había asumido la presidencia de la selección. ¿Por qué? Porque hay un WhatsApp iniciado también por María Luisa entre los magistrados del Supremo y los presidentes de sala de toda España. Hay una comunicación por tanto vertical que no se detiene ahí porque también estuvo y se acordará María Luisa de cuando estuvo en una reunión simplemente de jueces de todas las categorías de Cataluña del ámbito social. Yo le dije, eso si me pasa a mí cuando empiezo en la carrera que me aparece por ahí el presidente o la presidenta en la sala cuarta, pues evidentemente me da un susto. Pero esto es muy bueno, es muy bueno para todos, no sé si tanto para ella, pero sí para todos los que estamos en el organigrama judicial. El problema ya no es de conocimiento, tenemos conocimiento y nos bombardean con datos de todas partes y no podemos asimilarlo. En cambio, la entrevista, la reunión, el contacto personal, la palabra, la mirada, estas cosas no nos abruman nunca y son muchas veces muchísimo más eficaces que el hecho de recibir inmediatamente las sentencias, tener miles de datos, miles de tweets sobre estos temas simplemente porque no podemos asimilarlos. Tenemos herramientas informáticas que nos ayudan, pero es difícil. En cambio, el tema del contacto es un tema fundamental. Y claro, yo quería hablar un poco de los temas del contacto, del tema de los estereotipos que desveló ayer Macarena, magistrada de mi sala extraordinaria, el tema que en una ponencia que los que estabais salimos de ahí con enormes dudas, sobre todo en materia de fundamentación. Y ha salido en esta primera fila tan combativa y tan preguntadora y tan prestigiosa que tenemos ahí, han salido en la última ponencia temas que a mí también me preocupan y me angustian. Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que en el pleno del 18, celebrado el 18 de septiembre, la sala de lo social que tengo el honor de presidir, pues acordó también plantear una cuestión de inconstitucionalidad por el tema que ha comentado ahora la señora magistrada del Constitucional, el tema de las familias monoparentales. Y ha salido en la deliberación algún tema formal respecto de la cuestión planteada por la sala de lo social del País Vasco. Seguro que la ponente que Sara posee, pues ha tenido en cuenta también esta cuestión a fin de que pueda el Tribunal Constitucional entrar en materia tan importante y establecer y darnos un criterio claro en cuanto a un tema que celebro que no se haya puesto en duda su trascendencia constitucional. ¿Qué quería decir yo en los estereotipos? Y acabo pronto. Ayer me dejó, como os dije, ha habido, todas las ponencias han sido de mucho interés, pero el tema de los estereotipos a los jueces, en la fundamentación a los jueces, es un tema que nos hiere mucho. Y a veces, porque pensas, en realidad estamos movidos por estereotipos, nos influyen demasiado, lo decimos o no lo decimos. Es decir, a veces hay esta postura, fíjate este juez que malo que nos dice lo que ha hecho y lo que ha pensado y vaya tontería que ha pensado y ahora la revocamos. Pero es que más malo es el juez que actúa con una intención y se calla y no fundamenta la sentencia. Porque probablemente esta sentencia será muy difícil de modificar. El buen juez, una de las esencias de su profesión es ser honesto y decir no solamente que existe una prueba, cumplir el requisito, sino decir también las motivaciones y los argumentos. Entonces, en fin, en las deliberaciones, en los actos de juicio, en las sentencias, a veces salen cosas que a todos nos preocupan un poco. Por ejemplo, en los beneficios de seguridad social en materia de malos tratos familiares, pues en fin, se concede la pensión en determinados casos. Esto, con buen criterio legislador, no lo deriva de un automatismo, de que exista una orden de protección CAD, sino permite todo tipo de pruebas para determinar. Entonces, a veces se dice, malos tratos en el seno de la familia. Aquí no hay prueba, porque claro, el que ha declarado es el hijo y va a favorecer a la madre. Entonces, en otros casos, malos tratos en el seno de la familia. Es que declara a la vecina y claro, la vecina no está ahí dentro siempre. Dice que sí, que se lo contaba ella, que la veía llorando, pero no, esto no es válido, porque claro, no, no se sabe. La jurisprudencia unificada, es decir, el Supremo está para unificar jurisprudencia. Bueno, yo siempre digo que está el Supremo para unificar, pero para empezar, hemos de ser las salas de los tribunales superiores los que hemos de dar criterios únicos. Aunque sea complicado y seamos 26 magistrados en la sala, hay que intentar llegar a un criterio único para seguridad jurídica, porque a veces también he oído aquello de que, bueno, ya está el Supremo para unificarnos. Bueno, bueno, intentemos unificarnos nosotros, que no siempre es fácil, pero hemos de intentarlo y luego ya vendrá el Supremo a precisar la doctrina adecuada. Y la doctrina unificada es una ley, una nueva ley. La doctrina unificada, digo yo, a veces con excesiva frivolidad, anda con piernas, tiene existencia propia o es una doctrina de caso o una doctrina de casos, porque cambia mucho. Entonces, a veces se dice, aquí hay doctrina unificada y como tenemos mucho trabajo, pues parece que nos alegramos un poco todos de que este asunto ya está resuelto por el Tribunal Supremo. Además, la doctrina unificada normalmente está muy puesta en razón y dice cosas muy ciertas y muy adecuadas. El tema es en qué caso las dijo, porque a lo mejor resulta que el caso que tenemos nosotros es bastante distinto del caso que fundó la doctrina unificada y, por tanto, deberíamos plantearnos si es adecuada la aplicación de esta doctrina, no por rebelarnos ante ella, sino por centrarla en el tema de casos, porque los jueces resolvemos casos, no hacemos leyes tampoco, como nos recuerdan también los tribunales superiores. Hay temas que sorprenden a veces, las fictas confesio. En mi tiempo, a la ficta confesio se le daba muchísima importancia en los juicios. Ahora parece que es lo contrario, que cuando hay una ficta confesio nos preocupamos mucho de que no haya fraudes al desempleo, al fondo de garantía, etcétera, etcétera, pues debe estar muy bien, pero la estamos vaciando demasiado de contenido, puras reflexiones. No acuso a nadie, debería acusarme, deberíamos acusarnos primero nosotros. Segundo, ¿por qué da la casualidad, por qué eso nos hemos entretenido en la sala en mirarlo, que el 90% de casos desestimados teniendo ficta confesio de la empresa son trabajadores extranjeros? No es broma, es verdad, no digo más. Entonces, esto nos ha de hacer reflexionar sobre los mecanismos de la formación de la decisión. Repito, no acuso a nadie, ni a la instancia, ni a una sala, ni a otra, ni al supremo. Aquí el tema es que estas cosas pasan. Las formalidades procesales, a veces teníamos una jurisdicción muy ágil y muy intuitiva. A veces parece que puede haber problemas de una excesiva rigidez en cuanto a la aplicación de determinadas causas de archivo, por ejemplo. Pues claro, la tutela judicial efectiva siempre pensamos, tengo un juicio que me aplique en el derecho al que creo que tengo. Pero es que la tutela judicial efectiva, ya como sabéis, empieza cuando no nos dejan entrar por la puerta. Es decir, cuando no podemos presentar nuestra demanda. Entonces, ¿qué pasa? Los actos de conciliación, los requerimientos que se efectúan de actos de conciliación, y resulta que el acto de conciliación está hecho, celebrado, pero la parte no lo presenta, se olvida o lo presenta un día más tarde. Y entonces, actuamos los tribunales castigadores. Dicen, usted no ha cumplido, yo le castigo. Es así, a lo mejor debe ser así. O es lo contrario. Esto es una garantía para que el proceso no termine en vacío. Y por tanto, no puede ser un obstáculo. Y esto además lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y también lo dijo la Sala Cuarta recientemente. Pero ha sido un giro distinto respecto de opiniones anteriores, abriendo mucho más el ámbito. ¿Cuántas leyes tenemos? Porque antes teníamos la Ley de Procedimiento Laboral, luego vino la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y ahora resulta que está la LEC. Ahora hay que ir con las dos leyes en la mano. Porque de repente se nos dice, mire usted, usted, el tema de admisión y inadmisión de demanda, tenemos no sé cuántos artículos larguísimos y detalladísimos, pero no, no. Usted tiene que ir a mirar el artículo de la LEC que dice que si no presenta las copias, aunque ahora se presenten todas las demandas preceptivamente electrónicamente, no se le admite la demanda a usted. Todo se le admite y que se hagan las copias, pero la demanda no. Pues esto todavía se dice, hemos intentado unificar en sala el criterio y hemos llegado al sentido de entender que la exigencia de copias es una exigencia exagerada. No sé, el tema, no recuerdo que haya llegado al Tribunal Supremo, además había asuntos curiosísimos, porque el letrado ahí decía que no, se han presentado las copias y luego las encontrábamos pegadas en el rollo con una fecha de entrada naturalmente, pasado el plazo que se le había dado perentorio a la parte, pero que el secretario se olvidaba de decir, pero doy fe de que se han presentado en tal fecha las copias. Y a lo mejor hasta, sigamos adelante o no, pasemos al juez a ver si lo admite. Estas cosas, a ver, el fraude se presume, no, el fraude no se presume. A veces, las entidades gestoras, a veces nosotros mismos los jueces partimos de la base de, es que claro, esto podría ser fraudulento, no, no, hay que ver, el fraude nunca se presume. Hablaba María Luisa del tema, los temas de seguridad social, tenemos una seguridad social muy defensiva y así debe ser, no hay que dilapidar el dinero público, pero no podemos partir siempre de la sospecha de que el administrado está defraudando, porque además no es tan difícil encontrar. Una cosa que siempre nos divierte mucho, aquellas sentencias que dicen que la ley se presume que se conoce por todo el mundo y como resulta que ha pasado en 100 euros los ingresos de la garantía de ingresos mínimos, esta persona tiene que perder la prestación y devolver no sé cuántos miles de euros al que cobraba ahí la garantía de ingresos mínimos o la pensión no contributiva. Y eso lo dice la sala después de estar discutiendo un buen rato, porque de los miembros de la sala discrepaban mucho sobre determinadas interpretaciones. ¿Cómo podemos pasarle al administrado las culpabilidades de cosas que son complicadas y que son difíciles de entender? En fin, actividades como estas, y por ahí tenía que haber empezado, son buenas, estas jornadas son buenas porque nos juntan a magistrados, a gente del mundo, a personas del mundo académico, abogados de empresa, abogados de los trabajadores, sindicalistas, y nos permiten sobre todo dialogar. Estos minutos ya demasiado largos, que ya no volverán, pero que están ahí, nos ponen a todos en reunión sin saber montones de datos, pero sí transmitiendo opiniones, debatiéndolas y llegando seguramente a posturas, a posturas que pueden ser generalmente asumidas y nos permiten trabajar cada vez mejor en interés de los ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, muy buen día a todos y a todas. Vondría hacer primero de todo una saludación al presidente de la sala, que m'acompanya en esta cluenda, la directora del Centro de Estudis, todos los ponentes que han intervingut y la resta de assistentes, membres de la carrera judicial, advocacia, acadèmia, a tots vosaltres s'han adreçat a aquestes jornades. I també una felicitació als premiats per les seves comunicacions. Amb aquestes paraules es dona clausura a la 33a edició de les Jornades Catalanes de Dret Social organitzades per l'Associació Catalana de Lluís Laboralistes, en col·laboració amb el Centre d'Estudis i Formació Especialitzada. Crec que és tota una fita. Enhorabona per l'organització i per haver aconseguit la participació d'un magnífic cartell de ponents de gran prestigi professional i acadèmic i estic convençuda que han resultat molt profitoses. Sí que m'agradaria adreçar unes paraules en castellà per a aquells ponents que avui ens visiten d'altres territoris on no es parla la llengua catalana. La formació és un element clave, ho ha dit també el president, per a proporcionar una justícia de calidad, un servei públic de calidad. Entre ayer i hoi es han tractat diversos temes, però pràcticament tots han girat en torno al principi de igualtat, i en aquest cas de igualtat en les relacions laborals. Sin embargo, per molt que els professionals es formen, no podrem ofrecer un bon servei públic en el ámbit de la justícia si no se invierte en justícia. Y crec que en això estarem tots d'acord. Todos sabem que l'administració de justícia té moltes carencies perquè els pressupostos destinats a aquest ámbit sempre han sigut inferiores a les necessitats reals del sector. Històricament, no s'ha invertit l'oí perquè no s'ha considerat un ámbit prioritario per part de les diferents administracions i perquè la ciutadania, moltes vegades, tampoc ho percibe com una qüestió que li preocupe. O almenys no de manera preferente. Creo que pasan por delante servicios públicos como la sanidad, la educación u otros servicios sociales. Por tanto, creo que un primer desafío que tenemos entre todos es destacar el valor social y económico que aporta invertir en justícia. Que la justícia funcione bien o mal tiene un impacto directo en el bienestar de las personas y también de la economía de un país. Y las masterias que, sobre todo, ustedes tratan profesionalmente son un buen ejemplo. En el caso de la jurisdicción social, ¿cómo está Cataluña? Cataluña se encontraba con datos del Consejo General del Poder Judicial a finales del 22 con un aumento importante de entrada de asuntos, un 5% de entrada de asuntos, pero tiene una tasa de resolución negativa de un 6,6. Es decir, que tenemos, ¿no?, la jurisdicción menos capacidad de resolución que la entrada de asuntos que va entrando en la jurisdicción. ¿Y esto qué implica? Pues que nos iremos congestionando. Una tasa de congestión que también es positiva, del 3%. Miraba datos, le comentaba al presidente que la sala social tiene unos datos más favorables, pero realmente lo que es la jurisdicción de primera instancia, los juzgados de lo social, empiezan a tener una congestión que preocupa. ¿Y qué nos pasa? Según, y esto lo destacaré, y no soy la primera, sabemos que llevamos años denunciando esta situación, según la Comisión Europea, datos del 2020, España se encuentra por debajo, lo sabemos también todos, de la media de los sistemas judiciales europeos en número de jueces y juezas. Por otro lado, dato importante, y este no se dice tanto, la cantidad de abogados en España supera ampliamente la mayoría de los países de la Unión Europea. 303 abogados por cada 100.000 habitantes, más del doble de la media, que se sitúa en 134. España es un país litigioso. De hecho, durante la recesión económica de hace 10 años, España fue el tercer país del mundo en litigios. Y con este bajo número de jueces, es fácilmente comprensible el resultado. Cuanto más litigiosidad, los procedimientos se dilatan, tenemos congestión. Y recordemos que litigar es un reflejo de un derecho fundamental. Antes también se decía aquí, en el artículo 24, derecho a la tutela judicial efectiva. Pero litigar en exceso colapsa la justicia y puede impedir la materialización de este derecho. ¿Qué podemos hacer entre todos para mejorar la administración de justicia? De entrada, lo he dicho, incorporar más jueces y fiscales al sistema para equipararnos a otros países de nuestro entorno y evitar también diferencias de eficacia territorial dentro del Estado. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, económicamente, aquellas comunidades que tienen el sector servicios como prioritario en su economía son las más colapsadas. Digitalización. Esto también al presidente lo hemos hablado muchas veces. Digitalización de los trámites procesales para ser más ágiles. Llevamos años en Cataluña, parece que no se acaba nunca con la transformación digital. Pero es necesario reconocer también el esfuerzo de todos los profesionales, también de los despachos profesionales en este sentido. Fomento de los ADR, métodos alternativos de resolución de conflictos para descongestionar los órganos judiciales. Y por último, lo que hemos estado haciendo aquí estos dos días. Bueno, yo no que no he venido, pero sí que me formo cuando puedo. Los que han hecho estos dos días formar a nuestros profesionales para disponer de un servicio de justicia de calidad. Res más, agrair la invitación a la cluenda de estas jornadas, las cuales donamos para finalizar. Muchas gracias.